Bueno, pues estamos aquí con Luis Cano, Mitromotor, que nos va a hablar de una marca de motos del que él tiene la exclusiva. La de aquí de la provincia de Cádiz, Fanti Caballero. Fanti Caballero, cuéntanos cómo es este modelo. Este modelo lleva muchos años en el mercado, ahora está dando más fuerte y tal. Y resulta que este modelo concretamente, la Rally, ha salido hace un mes y medio. ¿Esta qué quiere decir? Que viene con un componente mejor que la Caballero. La Rally viene porquillas invertidas, se pueden graduar, porquillas graduables, tienen una serie de componentes, con ruedas de taco para meterlo más en el campo, más radical. Son mototipos Scrambler, ¿no? Sí, todas son modelos Scrambler. Por lo mismo la Rally, que la Caballero y la Altera. Tienen tres tipos de modelos, 125, 250 y 500. Es el mismo chasis, misma amortiguación para todo. El único que cambia es la motorización. Bueno, ¿qué público tiene esta moto? Alguien que busca algo especial, ¿no? Es una moto un poco más especial. Alguien que quiera salir de lo normal. Exactamente. Alguien que nos quiera salir de todo lo mismo, lo mismo mismo. Hay gente que le gusta salir un poquito más, le gusta el modelo retro y se la compra. Eso también es importante, que le gusten las motos de tipo clásica, ¿verdad? Y estamos hablando de precios, ¿cómo están de precio estas motos con respecto a lo que puede ser su competencia? ¿Son más competitivas o cómo lo ves? Es que ten en cuenta que esta entre los componentes de MTS es calidad. Vale. Tú me metes fibra de carbón, metes capa de jarro, metes toda calidad. O sea, el Brembo, metes calidad. Entonces, no es barata, barata, no es cara, cara, tampoco es. Una 125 está en 5200. Una 2,5 en 6200. Y la 500 está en 5900 euros. Pues, en resumen, estamos hablando de un producto exclusivo y muy orientado a gente, digamos, siualita, ¿no? A gente que busca algo muy especial, ¿no? Salir de lo normal. Salir de lo normal. Gente muy especial. Muy bien. Pues, las motos de la marca Caballero en... Dentro Motor. Dentro Motor las tenemos todas presentes. Muchas gracias, Lul. Esa, estupendo. Venga. Gracias, Lul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.